Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy chicos, pues bien, el día de hoy estaremos comentando una publicación bastante interesante acerca de cuál va a ser la futura actualización después de la 2.2. Mucha gente se ha de preguntar si esta actualización es la 2.3, ya que hemos visto en anteriores publicaciones que Roptos nos ha compartido que esta publicación de que va a salir en 6 meses la 2.3 después de la 2.2 hace pensar muchísimas cosas, ¿no? Pero chicos, ¿qué creen? Esta no es la actualización que viene después de la 2.2 y es lo que estaremos comentando en este video. Así que antes de comenzar, espero que me puedas apoyar regalando tu bonito like, suscripción y activar la campanita para más videos de este estilo y sin nada más que decir, vamos a comenzar con este video. Pues bien, todo surge gracias a esta publicación de este usuario que le dice a Roptop lo siguiente, ¿cuántos años crees que necesitas para hacer la 2.3? A lo cual, Roptop le comenta, el plan es de 6 meses desde que empiezo, o sea, con esta publicación quiere decir Roptop que después de que saque la actualización 2.2 va a estar empezando la 2.3, o sea, en teoría, entre comillas, no va a tener descanso. Pero después de esto nos comenta lo siguiente, pero después de la 2.2 primero habrá una actualización de corrección de errores. Chicos, de verdad, yo no sé qué planes en verdad tiene Roptop acerca de lo que viene siendo la 2.3, las funciones de la 2.3 y también esta futura actualización que va a ser una actualización de corrección de errores. Y es que estas actualizaciones de errores las hemos tenido en Geometry Dash hace un par de años también. Y bueno, no tenemos que abarcar muchísima información, solamente tenemos que ver las últimas actualizaciones de Geometry Dash que fueron la 2.1 y la que tenemos actualmente que es la 2.11. Si podemos ver las fechas de estas actualizaciones, la actualización 2.1 fue el 16 de enero del 2017, pero si vemos la actualización 2.11 que en teoría tiene más cosas de lo normal, pero bueno, también lo que es específicamente esta actualización se abarcó en la corrección de errores. Yo recuerdo mucho esta actualización que fue la que estuvo lanzando lo que viene siendo la calidad alta para PC en la actualización, porque en la 2.1 solamente podías tú jugarla en calidad medium, pero ya con esta actualización que es la 2.11 ya podíamos jugarla en calidad alta. Y bueno, también corregió pues algunos errores, algunos bugs que había por ahí en la 2.1 y que al día de hoy siguen habiendo algunos bugs por ahí que Robtop pues al día de hoy ya los ha corregido, pero bueno, los ha corregido en la 2.2 y obviamente nosotros no tenemos la 2.2. Pero bueno, fuera de todo esto podemos ver en sí lo que nos importa, las fechas de estas dos actualizaciones. Podemos ver que son 10 meses de diferencia y bueno, Robtop en teoría tiene en mente que vamos a hacer la transición de 2.2 a 2.3 en tan solo 6 meses. Yo sinceramente siento que no le creo y que estos 6 meses en sí van a ser para la corrección de errores. O sea, no es un plan de que en 6 meses vamos a tener la 2.3, sino más que nada en 6 meses vamos a tener esta nueva actualización de corrección de errores. No sé si Robtop actualmente esté inactivo por el tema de que está buscando trabajadores o de... no sé qué está haciendo realmente. Pero bueno, yo siento con todo lo que ha pasado, con todo lo que nos ha comentado, nos ha publicado, de que siempre la misma publicación cada año de que va a salir y no sale. Yo siento que con esta publicación, a lo mejor en 6 meses tenemos esta nueva actualización de corrección de errores y ya después, dentro de otros 6 meses, podamos tener esta actualización de la 2.3. Todo se basa en teorías chicos, pero bueno, este es el futuro plan de Robtop que tiene en mente. Y bueno, me pueden dejar en los comentarios qué es lo más importante de este video, tu opinión acerca de este tema. ¿Tú crees que en 6 meses tendremos dos actualizaciones que son la corrección de errores, que puede ser la 2.21 más aparte la 2.3? ¿O piensas lo mismo que yo, que en 6 meses va a ser la actualización de corrección de errores? ¿Me puedes dejar en los comentarios? Sin nada más que decir, espero que les haya gustado. Recuerda que me puedes apoyar regalando tu buenito like, suscripción y activar la campanita para más videos de este estilo. Y nos veremos en un próximo video. Gracias por ver chicos y adiós. Gracias por ver chicos y adiós.